Seguimos revisando las ATV Noticias. El MAC expone obras de artistas contemporáneos chilenos. Una inauguración que se realizó este día miércoles por la noche. Por supuesto, allí estuvo ATV Noticias. El Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, dependiente de la Universidad Austral de Chile, dio inicio a su temporada estival 2011, este pasado miércoles 12 de enero a las 20 horas. En esta oportunidad se convocaron a través de la Galería Moro de Santiago al proyecto multidisciplinario Arte Contemporáneo Hoy, con una selección de artistas de la Galería Moro, el cual está conformado por expositores como Magdalena Atria, Juan Castillo, Víctor Castillo, Juan Céspedes y Arturo Duclos. Mi galería tiene tres años de existencia. La fundamos en octubre del año 2007 y reunimos a un grupo de artistas, entre consagrados como Arturo Duclos o Fernando Prats, hasta artistas más jóvenes, que aquí trajimos también a varios que recién se están integrando al circuito comercial. Video, instalación, pintura, fotografía, técnica mixta, objetos, eso en cuanto a los lenguajes. Está ocupado completamente el museo, toda nuestra dependencia para el velar. Las obras que tengo en esta exposición son tres. Hay una que está aquí en el piso de abajo, que es un mural hecho en plasticina. Es una franja larga, más o menos de 15 metros, que abarca una pared. Y la idea es, con plasticina, voy creando formas, combinando colores y creando estas figuras que son abstractas, pero que remiten a la idea de un horizonte. Es una larga horizontal en que hay un reflejo simétrico, es como cuando se reflejan los cerros o los árboles en el agua. Esa idea un poco trasladada a este lenguaje abstracto y cromático, y con este material, que es la plasticina, pero un poco con esa idea. Y me interesa también el material, que es algo tan común y corriente, que todo el mundo conoce, pero que aquí aparece, trabaja de una manera bastante particular. Entonces también se transforma, de alguna manera. Esta muestra de verano es un recorrido por obras que nos permiten visualizar y tomarle el pulso a los nuevos creadores y artistas que están liderando la escena del arte contemporáneo en Chile. Pintura, escultura, fotografía, video, instalación y técnicas mixtas permitirán que muchas personas que aún no conocen el trabajo de estos creadores se encuentren con ellos durante el verano en las instalaciones del museo a orillas del río Calle Calle.